Estoy presentando una mariposa bastante rara que logré fotografiar en el año 2013 Es una mariposa bastante notoria porque tiene brillos metálicos en las alas Sus brillos, sus colores aparecen como polícromos en las fotos Sin embargo esta mariposa ya no la he visto nuevamente en el año 2014 Es un año en el que hemos estado teniendo una sequía Y hasta este año 2014 que he empezado a sistematizar mis colecciones Después de haber observado otras Metal Marks y comprender un poco mejor el grupo de las Rodínidas He podido hacer algunas comparaciones Creo que la que más se parece es la Emesis Lupina Aunque los colores en las fotos son un tanto engañosos Hay otras que se parecen bastante en las tonalidades Y hay algunas que no sé exactamente si están bien clasificadas Definitivamente la Emesis Lupina se parece mucho La Emesis Mandana bastante pero no aparece así tan claramente Metal Marks y la Emesis Tenedia se aproxima bastante a mi espécimen Y ahora una galería de Emesis La Emesis Ares es la Emesis Ares es oscura La Emesis Brimo igualmente oscura La Emesis Seria que no sé si está bien clasificada en las colecciones que he estado consultando Emesis Emesis Amesis Ares es como THEY se preocupa con lo que except πε Las razones es muy clasificadas Todas estas Emesis se caracterizan por tener las alas ligeramente curvadas hacia afuera en las puntas Hay algunas que están bastante bien fotografiadas Hay otras que aparecen en fotografías de bastante mala calidad Definitivamente las mariposas oscuras no me ayudarían para identificar a la mariposa que he logrado coleccionar Gracias por vernos y hasta pronto Adicionalmente suscríbanse al canal y compartan estos materiales Estas son mariposas de Chinautla en el norte de la ciudad de Guatemala Gracias